En la cadena SER, las noches de Ortega, hoy con Marco Antonio Aguirre, último programa de la temporada. Buenas noches hijos, es un gozo volver a estar con vosotros en estos micrófonos de la cadena SER para emitir este último programa de la temporada, la voz de Nika Costa. La atladio se hace magia, la magia de la palabra. Venga, empezamos, estemos todos juntos, abrazaos a la lumbre de la atladio. Y de qué va a ir este último programa de la temporada, pues vamos a intentar hacer justicia. A lo largo de todos estos años, en este programa atladio, se han dicho cosas que han pasado desapercibidas, pero que hubieran merecido una sanción. Una sanción en el terreno de lo ético, en el terreno de lo moral. Pero como quiera que la relajación moral de esta emisora es de todos conocida. Todas esas imprudencias morales se han pasado por harto. Y aquí estoy yo, para sancionar a todos aquellos que aquí dijeron cosas sancionables. Desde el primer programa, hace ya cuatro años. Escuchemos algo que pasó en el primer programa. Después de escucharlo, volveremos a hablar en directo con la persona que dijo aquello. Y Marco Antonio Aguirre, es decir, este que os habla, sancionará al guatlo o la guatla que tales cosas imprudentes dijo. Escuchemos, como digo, algo que pasó en el primer programa, hace cuatro años. Locutaba Ortega. Nos espera una hora llena de emociones. Una hora que empezamos con Elvira, que nos llama desde Elche. Elvira, buenas noches. Hola, buenas noches. Adelante, Elvira, ¿qué nos quieres contar? Vamos a ver. Yo soy una mujer de 72 años. Estoy muy sola. Vaya. Sola en la vida. La única compañía que tengo es la radio. Muchas gracias, Elvira. Soy mi familia. Muchísimas gracias, Elvira. Y, bueno, estoy muy nerviosa. No, tranquila. Somos, como tú has dicho, una gran familia. No te preocupes. Bueno, el motivo de mi llamada es a ver si fuese posible encontrar a mi media naranja. ¿Quieres encontrar una pareja? Sí, encontrar una pareja, un hombre que pudiera estar conmigo estos últimos años de la vida. No es nuestro estilo en la radio, pero adelante, de acuerdo, lo vamos a hacer, venga. Pues, a mí me gustaría que fuese un hombre serio. ¿Serio? Con sólidos principios éticos y morales. Con sólidos principios. Un hombre de misa, que le gustase, pues, ir a misa conmigo. De misa. Que le gustase la naturaleza, que le gustase leer. Leer y la naturaleza. Que le gustase el cine. El cine también. Que no tuviera cargas familiares. Sin cargas familiares. Que fuese soltero o a ser posible viudo. ¿Qué edad, más o menos, ha de tener esta...? Bueno, pues, entre 60, 70, 70... No me importa tanto la edad como que sea una persona con sólidos principios morales. Sobre todo que tenga sólidos principios morales. También que le guste pasear. Que sea estable, emocionalmente estable. Emocionalmente estable. Que tenga capacidades artísticas. Con capacidades artísticas. Un gran cociente intelectual. Que tenga ahorros también. Que haya ahorrado durante su vida y tenga unos buenos ahorros. Que tenga buenos ahorros. Que tenga un órgano sexual a ser posible tirando a grande. Sin ser excesivo, pero tirando a grande. ¿De cuánto, más o menos? ¿De cuánto estaríamos hablando, Elvira? Pues, 18, 20, 22. Vale. En ese parámetro... Vale, vale. Estaríamos moviendo entre 18 centímetros, 20, 22, depende. Vale. A ver si... Tampoco es que sea preciso, ¿no? Pues, en 17 tampoco pasaría nada. Pero... Nos hacemos una idea. Nos hacemos una idea. Elvira, si algún oyente está escuchándonos y reúne estas características... Que llame al... Exacto, que nos llame y... Exacto. Y les ponemos en contacto. Un fuerte abrazo y gracias por confiar... Gracias. ...en la magia de la radio. En la magia de la comunicación. La radio nocturna es maravillosa. La radio nocturna es lo mejor. Porque durante el día la radio se oye. Exacto. Pero por la noche la radio se escucha. Es otro parámetro. Es otro parámetro, Elvira. Sí, sí. Gracias por confiar en nosotros, insisto. A vosotros. Un fuerte abrazo y ojalá encuentre a esa media naranja... Ojalá. ...que le ayudará a no estar tan sola. A no estar tan sola. Dios le oiga. Muchas gracias. Eres un monstruo, ¿eh? Muchísimas gracias. Un monstruo de la comunicación, ¿eh? Gracias, Elvira. No hay ningún ser humano en la Tierra tan grande como tú, ¿eh? Muchas gracias, amiga oyente. Gracias. Eres una maravilla, ¿eh? Muchas gracias, Elvira. Un abrazo fuerte. Yo daría mi vida por ti, ¿eh? Ahora mismo. Me dicen, das la vida y... Y usted la da. Eso es la radio, Elvira. Ah, porque eso es la radio. Eso es la... Eso es. El tipo de comunicación que se establece locutor oyente. Eso es férreo, férreo. Férreo, férreo. Eso es una cosa que no se puede romper fácilmente. Gracias, Elvira. Gracias por ayudarme. Un beso muy grande. Buenas noches. Buenas noches, amiga. Te miro mucho. Adiós. Adiós, amiga. Muy buenas noches. ¿Cómo han podido pasar cuatro años sin que nadie alzara la voz? Sin que nadie dijera nada acerca de este despropósito moral que se emitió en un programa a nivel nacional. Asco es lo que siento, asco, frustración, por el hecho de saber que en España pueden decirse estas cosas sin que aquí nadie diga nada, sin que pase absolutamente nada. Ervira, buenas noches. Ervira, buenas noches. Buenas noches. Protagonizó usted, hace como decimos cuatro años, uno de los momentos radiofónicos más horrendos que se han podido vivir. Bueno. Un momento radiofónico que por desgracia no quedó solamente ahí, sino que por obra del diablo y de los jóvenes se hizo virar. Sí, se hizo virar, sí, se hizo virar. Ervira, la primera pregunta es clara. Dígame. No te se cae la cara de vergüenza, hija. Bueno, mi vida ha cambiado muchísimo desde entonces. A raíz de que este momento radiofónico hiciese ese viral, pues recibí muchas llamadas, tanto de hombres que querían convivir conmigo, como de personas que sancionaban mi conducta moral. Menos mal, menos mal. Y he reflexionado, he reflexionado. ¿Y a qué conclusión ha llegado? Pues que hice mal. Menos mal. Hice mal. Menos mal, menos mal. Sin duda hice mal. Vamos, vamos. Me dejé llevar por momentos en los que tenía preponderancia el cuerpo sobre el espíritu, en los que mandaba mi parte animada. Exactamente, exactamente. Y quiero pedir disculpas ante los oyentes de la radio, ante todas las personas cuya sensibilidad les hizo molestarse. Yo no sé si los oyentes aceptarán las disculpas. Ojalá. Te has disculpado ante la audiencia, lo cual te honra. Gracias. Pero has de disculparte también ante la historia. Ante la historia. Y la historia no te evoca. Claro, claro. La historia no puede decirte perdono, Elvira. Claro. Por eso yo estoy aquí. Para sancionarte. En nombre de la historia. Te entiendo. En nombre de las futuras generaciones, que ahora son chiquillos, pequeñicos. Que van a crecer en un ambiente propiciado por una emisora de radio como esta, que ha permitido emitir diabluras morales. Sí, sí, sí. Como las que hemos oído. Sí, sí, estoy de acuerdo, sí. Y en nombre de la historia, Elvira, yo te llamo zorra. Al margen de que la audiencia te perdone o te deje de perdonar. Sí, 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 entiendo. Pero mi misión aquí es rendir cuentas con las futuras generaciones de chiquillos. Pobrecitos. Que dentro de unos años, cuando escuchen en los porcas eso, como le llaman a los jóvenes, este tipo de cosas, que sepan que eso no pasó desapercibido. Que hubo alguien que aún creía en la ética y en la moral. Que hubo personas que se atrevieron a llamar a las cosas por su nombre. Y que a las zorras la llamaban zorras. ¿Entiendes, Elvira? Entiendo, entiendo perfectamente. Me duele, pero lo entiendo. Gracias por haberte disculpado. Algo estamos ganando en esta España. Un abrazo. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Ya no recuerdo cómo fue, si me buscaste o te busqué, si me encontraste o te encontré. Me se olvidó. Se me olvidó. Otro momento radiofónico. Se produjo hace muchos años aquí, en este programa. El protagonista era un hombre aparentemente atribulado. Un hombre que había perdido lo más importante que puede perder un hombre. Los lazos que le unen a la familia. Vamos a escucharlo y luego le cantaremos las cuarenta. A ese hombre. Lo ocultaba también Ortega. Nos llama ahora Fernando desde Oviedo. Fernando, buenas noches. Hola, muy buenas noches. El motivo de su llamada, Fernando. Sí, el motivo de mi llamada es a ver si ustedes, gracias al poder de las ondas, me pueden ayudar a encontrar a mi padre. ¿No sabe dónde está su padre? No, no sé dónde está. ¿Cuánto tiempo hace que lo busca? Veinte años, hace veinte años que no lo encuentro. ¿Y la última vez que lo vio, dónde fue? Pues jugando al escondite aquí en la casa. ¿Jugando al escondite en casa? Jugando al escondite, padre, le tocaba a él esconderse, padre se escondió y todavía lo estoy buscando. Pero usted está buscando... O sea, lo oigo, porque me dice frío, caliente, frío, caliente, pero no lo encuentra, padre. No lo encuentra. Es decir, hace veinte años usted empezó a jugar, quiero entender, al escondite con su padre. Sí, aquí en la casa. ¿En su casa? Sí, sí, en casa. Y se escondió y todavía lo está buscando. Lo oigo, yo lo oigo. Pero lo oye. Que dice frío, caliente, para que lo encuentre. No le ha pedido que salga. A lo mejor si usted le dice sal, papá... Salga padre, que le llamo de usted. O salga padre... No, no, porque es que él quiere acabar el juego bien. O sea, él quiere que yo lo encuentre. Ya. Pero claro, él no entiende que coño, yo tengo ya mi vida hecha, que me he casado, he tenido tres hijos, y no puedo estar todo el día jugando. Claro. Lo que pasa es que él, claro, él me educó a mí en la cultura del esfuerzo. Claro. Y él no va a regalarme el premio de salir él. Claro. O sea, él quiere... Y también lo entiendo, coño, porque me está educando en cierto modo, ¿no? Claro. Él quiere que sea yo el que lo encuentre. Lo que pasa es que son 20 años, mi mujer ya empieza a decir, mira, no puedes dedicar todas las horas del día a buscar a tu padre en la casa. Claro, se entiende. Los hijos también, ya están en plena adolescencia, quiero centrarme en ellos, uno tiene problemas ya de personalidad, en fin. No quiero contar tampoco mi vida. Cosas, cosas. Pero, claro, yo no sé qué hacer, no sé qué hacer, y por eso llamo, porque estoy realmente desesperado y a veces pienso en hacer y en cometer una locura, de verdad. No, no, eso nunca, eso jamás. Yo creo que dialogando se puede conseguir todo. Por un lado entiendo a su padre, quiero decir, él le ha educado a usted en la cultura del esfuerzo, en la cultura del sacrificio. Entiendo que salir él implicaría una renuncia, es como regalarle a usted el premio y se lo tiene que buscar usted. Pero también me pongo en su piel, en su pellejo, y entiendo que usted tiene ya ganas de acabar con esta situación. Si algún oyente nos puede dar alguna pista acerca de cómo puede usted conseguir que su padre salga de una vez y termine este juego del escondite que lleva 20 años, pues lo agradeceríamos. Sería estupendo que a ver si algún oyente me dice, mira, pues diciéndole esto a padre, pues él va a salir. Porque, claro, con lo que yo le digo no sirve. Yo me pongo aquí y le grito, padre, salga ya de donde esté usted, que tengo ya 58 años. Claro. No soy aquel jovencito que veía en usted, padre, la figura de un héroe. Ya he crecido, tengo otros parámetros vitales. Claro, claro. Salga padre, por Dios, que sus nietos quieren también conocerlo. Es que no conoce a los nietos. No conoce a los nietos. Es que es duro decirlo, pero es que padre no conoce a los nietos. Porque no ha salido de la escondite a un hombre, por Dios. O sea, que cualquier cosa que me puedan decir los oyentes será bien recibida. A ver si llama a alguien. Un abrazo. Otro abrazo a ustedes. Adiós, adiós, amigo de la noche. Adiós, amigo de la radio. Asco es lo que me produjo escuchar esto. Asco y decepción. Porque hacer bromas con un patle es lo más feo y rastlero que se puede hacer. Y esto, sin duda, era una broma. Porque yo no me lo creí. ¿Cómo se pueden estar tantos años buscando un patle en un recinto pequeñico como es una casa? Eso ha de ser una fantasía. Eso es una broma. Eso es un sinsentío. Un entremés cómico. Pero eso no puede ser verdad. Y utilizar a la figura del patle, que es sagrada, mucho más que la de la madre, me parece, de verdad, de juzgado de guardia. Fernando, buenas noches. Buenas noches, Marco Antonio. En primer lugar, eso que tú contaste hace ya dos años. Dos años ahora, sí. En esta emisora de Claudio. Lo digo para centrar el tema. No fue cierto. No, no fue cierto. Fue una... Una broma. Un entremés cómico. Sí, cierto. Una chufla. Un jijijajá. Una frivolidad. Sí. En definitiva, Fernando, fue una invención. Exactamente. Con el fin de hacer gracia. Sí. Uno se inventa que está jugando la condita y que está buscando a patle durante tantos años. Sí. Y con eso pretende hacer reír a un país. A mí me parecía que era gracioso la historia. Tú eres un hijo de perra. Bueno, hombre, tampoco es cuestión... Es cuestión de lo que yo diga que es cuestión. Vale, 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 vale. Aquí, aquello de lo que es cuestión o no es cuestión, lo he decido yo. De acuerdo. Y sí que es cuestión de llamarte así. Porque no tiene otro nombre. Utilizar al patre, la figura del patre, con fines humorísticos. Con el fin de la chufla por la chufla. Ya lo sé, ya. Me parece que revela el tipo de persona que eres. El padre es sagrado. Ya lo sé, ya. El padre es sagrado, Fernando. Yo no sé qué educación te ha hablado a ti tu padre. Me dio buena educación, padre. O lo que decías, parecía un gran hombre que te había educado en la cultura del esfuerzo. No sé si eso también era chufla o eso era verdad. No, eso era verdad, eso era verdad. Y utilizar el nombre del padre, con lo que significa históricamente el nombre del padre. El padre es símbolo, en nuestra madre iglesia, del hacedor de todas las cosas. Sí, es verdad. Cristo vino a la tierra, ¿y de quién hablaba? Del padre. Del padre. Jesucristo hacía bromas con el padre, ¿no? No, no. ¿Hacía chufla con padre, no? No, no hacía chufla, no. No. ¿Convirtió la historia Jesucristo de su padre en un entremés cómico? No. No, 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 no. ¿Con qué derecho tú lo hiciste, Fernando? Que no eres más que una criatura de Dios. Bueno, yo pensaba que yo voy a llamar a la radio, voy a contar esto, y es gracioso, ¿no? Y además se convirtió en un fenómeno viral. Ya, ya, ya. Se convirtió en un fenómeno viral porque las redes sociales están guiadas por quien está guiado. Ya lo sé, ya. El demonio. ¿Quién si no dirige las redes sociales si no Satanás? El ángel Cailló. El ángel Cailló, sí, es verdad. Facebook, Twitter, todas esas cosas que utilizan los jóvenes. Eso está guiado por Satan. Por el demonio, sin duda. No quiero enfadarme contigo, Fernando, porque es el último programa de la temporada y quiero que tengamos la fiesta en paz. Pues te lo agradezco, la verdad, que te lo agradezco. Pero eres un hijo de perla. Posiblemente, sí. No vuelvas a hacer nunca más una broma con la figura paterna. De acuerdo. Del padre solamente se ha de hablar en términos positivos. A partir de ahora lo haré así, Marco Antonio, de verdad. Como Cristo habló del suyo. Vale. Y como esperemos que todos los oyentes hablen de sus respectivos padres. Dios te oiga, sí. Pide perdón. Perdón. Más fuerte. Perdón, perdón. De verdad que pido perdón. Buenas noches, Fernando. Buenas noches. La próxima vez que quieras hacer bromas con tu padre, te metes la idea por el culo. Buenas noches. Buenas noches. Y tal vez, tal vez, el momento traleofónico que más daño me hizo a mí, y de ahí infiero que más daño hizo la sensibilidad del español medio, fue una entrevista que Ortega le hizo a una escritora, una escritora que había ganado nada más y nada menos que el premio Cervantes. Hasta ahí todo bien. La cultura nos gusta a todos. Lo que pasa es que esa señora tenía, además de la literatura, otras aficiones que no son tan moralmente aceptables, escuchemos lo que pasó y luego hablaré yo con esa señora. Lo ocultaba Ortega. A Magdalena Bermúdez se la ha comparado con Galdós y Baroja. Su prosa es cuidada y magnética. Su profundidad es comparable a la de los clásicos. Magdalena, ¿de dónde salen esas ideas que pueblan tus libros? ¿De qué lugar surgen esos mundos que habitan las páginas maestras de tus novelas? Pues yo creo que del sufrimiento. ¿Del sufrimiento? Del sufrimiento. Yo, cuando me enfrento a Arfolio en blanco, chico, sufro como una perra. Y entonces, para rebajar esa ansia, esa fiebre creadora, pues tengo que salir a la calle. ¿Sales a la calle para buscar inspiración? Sí, sí, salgo a la calle provista de objetos metálicos, navajas o lo que fuere. ¿Objetos? Y entonces me dedico al pequeño hurto. O sea, ¿sales con objetos...? O sea, al robo, al robo callejero. ¿Qué quieres decir? Pues eso, que cuando me enfrento a Arfolio en blanco, a ese abismo que todo creador se ve obligado a padecer, pues yo me proveo de un buen surtido de material férreo, de objetos como cuchillos, en fin, lo que... Tenedores, lo que pudiera tener en casa, que pudiera servir para la amenaza. Y bajo a la calle y estoy, pues, un cuarto de hora, veinte minutos, practicando la delincuencia básica. Es decir, que combinas tu tarea como escritora... Con lo que es la delincuencia común. La delincuencia común. ¿Desde hace mucho tiempo, Magdalena? Bueno, prácticamente desde que me dedico profesionalmente a esto. Yo, el día que me dieron el premio Cervantes, venía yo de... De robar un estanco. ¿Venías de robar un estanco cuando te dieron el Cervantes? No, no lo hice sola, lo hice con unos amigos. Nos llevemos... O la caja. Nos llevemos, pues, yo qué sé. No sé si había... 350 euros. Y unos paquetes de tabaco nos llevemos también. Para venderlos. Pero luego me tuve que ir rápido yo allá a Alcalá para que me entregasen el premio y... Y, bueno, dejé la faena a la mitad, que no me gusta hacerlo. Pero, en ese día, dejé la faena a la mitad. Cuando una persona tiene la inteligencia que yo tengo, pues, sufre. Claro. La inteligencia está relacionada con el padecimiento. Y entonces, al tener yo, pues, esta sensibilidad que tengo tan buena, tan gorda para las letras, esta sensibilidad que tengo a flor de pierdos, quieras que no, eso me hace sufrir, sufrir, y sufrir, y sufrir, y sufrir, y sufrir, y sufrir. Hay muchos oyentes que han quedado perplejos al conocer esa actividad extraliteraria que nos han relatado, esos robos, esos pequeños hurtos con los que... Bueno, no tan pequeños algunos, ¿eh? Algunos no son tan pequeños. A ver, nunca ha sido un robo de más de 50.000 pesetas, cuando aún existían las pesetas, o 300 euros ahora, pero como son durante el día, yo puedo robar de manera continuada muchas veces. Pues yo puedo haber robado en un día la friolera cifra, pues, a lo mejor de 3.000, 4.000 euros. ¿No tiene miedo de decir esto ahora que la detengan? Miedo ninguno. Más miedo que tengo al folio en blanco, no tengo yo a la Policía Nacional. ¿Cómo se puede echar a perder una carrera? Literalia. Cometiendo uno de los mayores pecados, aquel que se comete contra la propiedad privada. Magdalena, esta mujer, reconocida por todos, gran escritora, demostró una bajeza moral sin precedentes en la historia de la literatura, y lo escuchado aquí fue también sin precedentes de lo peorcito que se escuchó en la historia de la radio. Magdalena, buenas noches. No, no soy Magdalena, soy su hija, la hija de Magdalena. Le voy a colgar. Y decir lo demás, con esa soberbia con la que ella lo diría, merece, sin duda, la muerte. Muy bien. Tu madre, sin duda, no estará al lado del Señor. Bueno, voy a colgar. Tu madre estará ahora mismo al lado del demonio. Muy bien. No quiero hablar contigo. Adiós, buenas noches. Sí, adiós, buenas noches. Bueno, creo que al menos hemos hecho un poco de justicia. En la radio las cosas no han de quedar pendientes nunca. Y esas personas llevaban ya años mereciendo una sanción moral. Queridos oyentes, el Ortega me ha dicho que la temporada que viene seguirá haciendo el programa. Yo apareceré aquí muy de vez en cuando y tendré otros proyectos profesionales que ya os irá contando él. Un podcast, por ejemplo, donde yo comentaré la actualidad nacional de la política española y demás cosas. Muchos hijos, os voy a echar de menos durante todo este verano. Pero creo que es momento de descansar. Ortega os manda también un beso. Descansar mucho, hijos. Y hasta después del verano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!